El eslogan de las personas primero, entendemos que es papel mojado en la política del PNV. Epsilon, Cuchabank o el tren de alta velocidad son ejemplos que convierten en falacia semejante afirmación porque lo que entendemos está haciendo el PNV es utilizar el dinero de todos y todas nosotros para enriquecer a su entorno empresarial y financiero.